Hoy tenemos un gran invitado, un invitado muy especial, Juan Carlos Guerrero, ex periodista, músico, promotor cultural. Bienvenido a Music Maniacs. Muchas gracias, un placer. Vocalista también. Músico, dije, vocalista. ¡Ah, qué gacho eres, güey! Bueno, cuando eres vocalista de Death Metal y gruñes, pues de pronto se cuestiona si eres músico o no. Pero bueno, gruñes y sabes gruñir y aportas ese sonido. Es que, ok, sí, ya te puedo callar. Es como los que dicen, ¿eres músico o eres baterista? Eso sí, o eres baterista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo en tu agenda tan apretada, ahorita que estamos tan cerca del Hell and Heaven. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Fíjate que ahorita es bastante activo. Hay bastante trabajo, muchas entrevistas y todo, pero bien entretenido. Y es un placer estar aquí con amigos como ustedes, músicos, gente del medio y poder venir a una plática amable por aquí. ¿Qué te parece? Me gustaría empezar por, hablando de música, a lo mejor empezamos por hardware. ¿En qué año empezó hardware? Fíjate que esa es una buena pregunta, porque me queda a veces la duda, creo que empezamos en el 91, sí, fue en el 91, sí. Sí, efectivamente. Yo, como alguna vez platiqué, antes de eso estuve fungiendo como manager para una banda que se llamaba primero Dracar, después Draxen, y de ahí uno de los músicos, el guitarrista Luis Ahumada y yo nos pusimos de acuerdo para hacer hardware, porque Draxen tocaba Trash Metal, que nos encantaba. Este es una de las mejores bandas que podría decir de Occidente dentro del género, pero teníamos la inquietud, habíamos escuchado, estaba incipiente el nacimiento del Death Metal y esas guitarras distorsionadas, esa batería atronadora y esas voces de monstruos nos captaban, entonces decidimos hacer una banda de Death Metal y fue cuando nació hardware, digo, fue a finales de los ochentas, empezamos con la idea, pero ya como banda empezamos ya, como te comento, en el 91 aproximadamente. ¿Tú has estado dentro del movimiento del metal aquí en México desde prácticamente, desde sus inicios? Fíjate que había, yo recuerdo, digo, cuando era yo un cervatillo, digo, había muy excelentes bandas de Heavy Metal, realmente pues en ese momento todavía yo no era fanático de la música, digo, ya después las conocí, pero por ejemplo, pues estaban bandas como Cafra, estaban bandas como Megatón, estaban bandas como Cristal Acero, no sé, muchísimas bandas, la que es de Tijuana. Sí, siguen aquí presentes. Pero todavía no había Trash, ahora sí que podría decir que estábamos, que sí estamos como desde el nacimiento del Trash Metal, por ahí, que eso fue como mediados de, un poquito después de mediados de los ochentas, como 86, 87, empezó a haber bandas ya de Trash aquí, que empezó la gente de Sixbeard, Transmetal, Next, que ya tocaba Speed, empezó a entrar al Trash, entonces, sí estuvimos ahí en esa ola como fanáticos, íbamos a los conciertos, ya luego como banda a mí me tocó estar como manager con Dracar, y digo, ya empezaron ellos a girar en diferentes ciudades del país, y me tocó pues acompañarlos y ya conseguirles tocadas, me acuerdo, o sea, que ya ves que le abrieron a Second Reich, ya como Draxen, este, y en la, en la mítica Arena López Mateos de Tlanepantla, y bueno, y ya de ahí, pues empezamos a, digo, seguir en el movimiento, y ya fue cuando entramos al tema del Death Metal, y fue cuando yo tuve la oportunidad de hacer esta banda, Hardware. Dices que empezaste como manager de estos compadres, ¿cómo fue esa inquietud, o cómo nació esa inquietud tuya de dedicarte a esto de la música, pues? Fíjate que, de pronto puede prensar la gente que, como que uno entra a la industria y dices, ah, pues voy a ser músico, voy a ser managero, realmente en aquel tiempo, pues éramos, no sé, 30 amigos que nos gustaba la música, nos reuníamos en tiendas de discos, donde nadie sabía tocar nada, pero nosotros íbamos a ver qué disco importado llegaba, lo compraba uno, se lo grababa a los demás, y ahí convivíamos, o sea, y de pronto los fines de semana nos íbamos a fiestas, ¿no? Pero nos reuníamos cada vez, después de salir del escuelo o del trabajo, nos íbamos a la tienda de discos importados. Ahí, este, platicábamos horas y horas de nuestra pasión que era la música, entonces, de ahí, este, varios de los amigos que se reunían ahí, les interesó el seguir en la música, empezaron a comprar instrumentos, empezaron a enseñarse a tocarlos, empezaron a hacer bandas, yo como nunca compré un instrumento ni me enseñé a tocarlo, pues dije, voy a ser manager. Entonces, ya fui yo manager de esta banda, y así empezó a girar, o sea, realmente no había una industria, no había una escuela, no había una academia donde dijeras, me voy a especializar en esto, lo hacías, porque alguien lo tenía que hacer. La vida te va llevando, ¿verdad? Sí, te iba llevando, o sea, yo por ejemplo tenía amigos, un amigo tocaba muy bien la guitarra, otro se estaba empezando a enseñar a tocar la batería, o tenía el dinero para comprar una batería que era muy caro, y nos esperábamos a que se enseñara, y yo por ejemplo, pues yo cantaba, ¿no? Porque pues yo no tocaba, ¿no? Y así, empezamos así como que ir formando, este, cada quien en lo que más o menos le daba, ¿no? Pero fue interesante, o sea, digo, en ese momento me acuerdo que mis amigos tocaban y me decían, oye, pues ¿quién hace una tocada? Entonces yo empezaba a ir a tocar puertas a lugares, a casinos, para fiestas de 15 años, a talleres, que veía vacíos, que decía, me lo pueden prestar, para buscar un lugar, para hacer un concierto. Luego algún amigo que dibujaba, pues empezaba a hacer dibujos para los flyers, y ya todos sacábamos copias, este, y empezábamos a repartirlos en la calle para que fueran nuestros conciertos. Era, pues fue padre, ¿por qué? Porque fue de empezar de la nada. En esas épocas yo veo los flyers de esas épocas y los flyers eran hechos a mano. Eran accesibles totalmente. Ir a sacarle fotocopias, y hay unas cosas bien chidas. De repente, mi carnal estuvo, pues siempre ha estado metido en la grilla, y desde la secundaria, prepa, estuvo metido en la asociación de alumnos, y todas esas ondas, en la FEG, en la PEU, y en todos lados, ¿no? Y luego le tocaba organizar eventos, y me recuerdo mucho que tenía pósters de las ampliaciones de los flyers, de, no sé, de Maná, y de Café Tacuba, y de las bandas, pues de renombre, y todo era hecho a mano. Me acuerdo que un buen dibujante que era aferrado, era Ernesto Catalán, guitarrista de Dracker y de Draxen. Él dibujaba así monstruos, y agarraba a los monstruos y les ponía con letras, con recortes de revistas, poníamos nombres o cosas en los... Me acuerdo que había un flyer que se hizo famoso, que a mí me gustaba una revista que se llamaba Fangoria, que todavía existe, creo que se está reeditando, que es una revista especializada en cine de terror. Entonces ellos entrevistan a maquilladores, a directores, etc. Entonces en la revista hay muchas fotografías de películas de terror, y yo la recortaba, y con esa hice un flyer con muchos monstruos, lo hice así como en fotocopia, porque era la única manera que podíamos hacer en ese momento flyers a blanco y negro en fotocopias, y puse, monté los nombres de las bandas. Y ya luego vi que ese flyer lo enviaron a otros lados, y yo me acuerdo que carteaba con gente de diferentes partes del mundo, y luego les cortaban los letreros de las bandas locales y ponían los de las bandas de allá. Entonces estuvo rolando por Perú, por Chile, por Suecia, ese flyer, y era divertido verlo en otros lados, pero con ese nombre. Y yo sabía que lo habíamos hecho aquí porque lo habíamos hecho como con 50 recortes de esa revista, ¿no? Entonces estaba divertido. El otro día lo vi en la pared del ensayo de On Leash en Suecia, ahí lo tenían pegado. Pero era porque en ese tiempo era padre porque nos carteábamos con esas bandas. O sea, por ejemplo, tú tenías aquí una banda que tocaba trash, y sacabas tu demo, y no había otra manera de difundirlo más que... De pronto llegaban revistas que en ese momento eran los famosos fanzines, que eran revistas hechas por fans, que tú entrevistabas por carta a la banda que te gustaba, ¿no? La banda de México, había unos que eran nacionales, pero de pronto había muchísimos internacionales que tú le escribías a una banda en Canadá, a una banda en Estados Unidos, a una banda en Polonia, y te contestaban. Entonces, tal vez tardaban las cartas seis meses en llegar, pero te llegaban con la entrevista, con el material. Entonces tú reseñabas su música y publicabas la entrevista. Entonces era muy padre porque te carteabas con gente de diferentes países, y me acuerdo que yo intercambiaba como manager, intercambiaba el demo de las bandas con grupos de Canadá, con grupos de Estados Unidos, con grupos de las leyendas ahorita de Suecia. Me intercambiaba con la gente de Nihilis, de Unleash, de Mayhem, de Darkthron. O sea, bandas que digo que ahorita son una leyenda, porque en ese tiempo eran bandas nuevas como la tuya, ¿no? Y te contestaban las cartas y se emocionaban por tener seguidores en México. Entonces era muy padre, ¿no? Tener ese material y poderlo difundir con los amigos. Te llegaba un demo y era grabárselos a todo el mundo para que todo el mundo conociera esa banda. Pero en internet, ahorita que hace rato que decías de juntarse en la tienda de discos, a ver qué llegó, a ver qué novedades llegaron. Ahorita, pues ya con el internet, ya eso. Sí, se ha vuelto impersonal y es curioso porque yo te puedo decir que el 60 o 70% de mis amigos yo los conocí así en las tiendas y en los conciertos, que siguen siendo mis amigos después de 30, 35, hasta 40 años, siguen siendo mis amigos. Y ahora que veo que todos son por correos, por mensajes, como muy inmediato, es como muy impersonal tal vez. Y antes tú escribías con la gente de otros países por carta, pero eran cartas largas, donde te platicaban, aparte de lo de la música, te platicaban cosas de su vida, cosas personales. Y ahora es como muy inmediato esos mensajes. Oye, tu música tal, tal, me gusta esto, me lo mandas o me lo vendes, pum, pum. Y nada más es eso. Hay veces que nomás es intercambio de memes y ya. Sí, antes se generaba una amistad. Y todavía son amistades válidas de 30 y tantos años. Ajá. Se me hace bien chistoso como antes con menos herramientas de repente se hacían comunidades pues mucho más fuertes. A lo mejor es por eso, ¿no? Como había menos herramientas, menos formas de comunicación a distancia, se tenían que hacer más comunidades para pasarse información, material, arte, de manera que llegara de un lado hasta el otro. Y Barbas tenía una pregunta sobre la escena. Otra vez vas a empezar. No, 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 hazla tú. Otra vez vas a empezar. No, no. Es que diario, diario le digo a mi... Por eso quiero que la hagas. Lo que se me ocurre y luego hace las pinches preguntas. Por eso, ahorita, haz esa pregunta. ¿Cuál pregunta, a ver? La del escena. Por favor, la escena. Ok. Se dice mucho que la escena del metal aquí en México está muerta o está en declive. Pero creo que nunca había habido tantos festivales en México como en estas épocas. Y ves los festivales y tienen 50, 70 mil personas asistentes y están llenos los conciertos. Yo no creo que la escena esté muriendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, para nada, ¿eh? O sea, ahorita está más viva que nunca. Lo que sucede un poco, que yo me doy cuenta, digo, de tener la posibilidad de estar en la escena desde hace 35, 40 años, es que la escena, como no la escena no se remite, es underground, no se remite a los grandes medios, no se remite a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión, a los periódicos. Entonces, este, siempre está underground. O sea, la gente, la escena no necesita de estos medios, no necesita de difusión. Siempre hay chavos que están ensayando en las cocheras de sus casas, en la casa de la abuelita, donde sea, y están tocando, ¿no? Y van y hacen tocadas en la casa de la amiga que les prestó un patio, o los hacen ahorita ya en los grandes escenarios que ya hay, que antes no los había. Antes, pues, siempre hacíamos las tocadas en cualquier corral o cualquier lugar que nos prestaban, ¿no? Pero la escena siempre ha estado latente, pero como de pronto deja de ser popular, a veces voltean los medios o voltea la comunidad, lo general de la comunidad, un poco hacia la escena underground y nos da la percepción de que está de moda, de que está, y por ejemplo, cuando deja de suceder esto, nos da la percepción de que se está muriendo para nada. Siempre ha estado vigente, porque te digo, yo recuerdo esas tocadas donde íbamos a Querétaro, íbamos a Guanajuato, íbamos a Zacatecas, íbamos a Tlaxcala, y siempre había una escena, a lo mejor más pequeña, ¿no? Una escena, de pronto llegabas a un lugar, había 100 personas, de pronto llegabas a Saltillo, había 500 personas, este, pero siempre estaba vigente, eso te estoy hablando de hace 30 años. Y ahora, ahorita hay muchísimos conciertos, o sea, ahorita se me hace increíble, este, estuve antierre en el Candelabrum, en este, en León, Guanajuato, y, no sé, había 3, 4 mil personas, pero, mmm, de géneros más underground, así, de gente que le gustaba más, este, cosas más extremas, más sonidos, más, este, eh, death metal, más, menos, a lo mejor, menos accesibles, más old school, pero ahí había un público de, tal vez, 4 o 5 mil personas presentes, disfrutando el concierto, a todo lo que da, intercambiando discos, este, comprando discos, este, playeras, conviviendo gente de todo el país, me encontré amigos que tenía 20 años sin ver, entonces, este, pues, me doy cuenta que eso está sucediendo, por ejemplo, ahí en León, tenemos, este, próximamente el Hell and Heaven en Toluca, eh, luego tenemos, este, está el, México Meral Fest en Monterrey, luego tenemos otro festival nuevo, el Live, este, After Death, que también es en Ciudad de México, ¿cuándo diablos habíamos tenido 5 o 6 festivales, este, en México masivos, no? O sea, festivales que estás hablando de, de arriba de 3, 4 mil personas. Sí, además de un año en el que ha habido una cantidad de, de conciertos de metal, al principio de este año había, cada semana, 2 o 3 conciertos de bandas, así de, no mames, ¿a cuál voy? Sí, exactamente, y ya vienen, vienen grupos, por ejemplo, de metal, que hacen giras de 15 fechas, y todas se llenan, y o sea, nunca había sucedido eso, venía una banda y tocaba en Ciudad de México, me acuerdo que de aquí, en los 80, finales de los 80, nos íbamos en tren, 12 horas de camino, para ver a la banda que tocaba en Tlanepantla, luego llegábamos ahí, eran hora y media a Tlanepantla, pero era la pasión de ir a ver, si en ese momento, la primera vez que venía Sepultura México, cuando vino Dead, cuando venía Morbid Angel, pues los tapatíos nos íbamos así, o sea, me acuerdo que ese era el viaje, en el tren te los encontrabas, 12 horas de camino, llegar al Chopo, estar un rato ahí, otra hora y media a Tlanepantla, para ver a la banda que te gustaba, y ahorita de pronto, vienen 4 o 5 bandas de esos a tu ciudad, y a otras 10 ciudades de México, o sea, la escena no está muerta, Tania está muy, muy viva. Qué chido, ahorita me da gusto escuchar que menciones otros festivales, que no tienen que ver con ustedes. Es que todos tienen que ver, o sea, porque somos fanáticos del metal. En cuestión de la organización. Sí. ¿Por qué? Porque la escena es todos. Exactamente. Todos somos parte de la escena, y de repente en el metal es muy común, pues, la doble cara, pues, el hate. El hate. Fíjate que yo lo platicaba ayer en una entrevista con un chavo allá en León, este, que realmente el hate no lo han dado las redes sociales, o sea, esas contestaciones inmediatas de que ahora todo mundo opina porque tiene dónde opinar. Todo el mundo es experto. Todo el mundo es experto, pero es bien curioso porque realmente los haters son, yo te podría decir que por experiencia, como lo ven las redes, son el .005 de la gente que escribe. O sea, de pronto hay un hater que necesita 15 segundos de fama para hacerse anotar, y en todos los posts comenta que algo está mal, que algo se hizo mal para aventar hate. Pero la gente que es la parte fuerte de la comunidad underground, de la parte metalera, que realmente va a los conciertos, que compra sus boletos, ellos ven la información, si algo les apasiona mucho lo comentan, si no van y compran su boleto y van a su concierto. Pero los haters son pocos, pero son aferrados, ¿no? Y como ahora todo el mundo contesta y todo el mundo publica, te da la sensación de que la mitad de la gente que ve la información de los festivales o de los conciertos, odia estos conciertos. Pero pues no, son muy pocos realmente, porque yo a veces los veo en... Puedes tener un sitio donde tienes a lo mejor medio millón de likes y tienes dos millones de visitas a la semana, y veo los posts así de hate, y ves de haters, y veo que es el mismo en los últimos cinco posts, el mismo cuate comenta diez veces, ¿no? Entonces se hace notar, ¿no? Pero veo que la gente disfruta mucho los festivales, o sea, a mí eso me encanta. Y como te comento, somos una gran comunidad, y por ejemplo en el festival de este fin de semana, pues yo me encontré amigos tocando amigos en la organización, amigos dentro del público, pero decenas, docenas de amigos, ¿no? Y gente que tenía mucho tiempo sin ver. Entonces me da mucho gusto porque pues estábamos yendo a los conciertos y antes a lo mejor éramos cien, después éramos quinientos, después éramos mil, pero ahorita pues no sé, yo creo que los fanáticos del metal deben de estar en el orden de cincuenta, cien mil, doscientos mil, gente que no va a los conciertos, y gente que sí va, pero son muchísimos más que hace diez años y que hace veinte años. ¿Y qué crees que pasa? Porque todos estos festivales se llenan en su mayoría por bandas internacionales, o sea, bandas que no son de México. ¿Qué crees que pasa con las bandas nacionales que no logran tener una afluencia a sus conciertos suficiente como para poder vivir de, no digamos vivir, o sea, que sean bandas que se conviertan en bandas internacionales? Que sean cabeza de cartel de festivales, vamos, podría ser por ahí. Ajá, ¿qué crees que les está faltando a las bandas de aquí para que puedan encabezar carteles? Yo digo, lo que me ha tocado vivir hay muchísima calidad, o sea, lógicamente pues estábamos a lo mejor un poco más atrasados, diez o quince años, de bandas europeas y de bandas estadounidenses, un poco también por el tema de que no había una industria, de que no había buenos estudios, de que no había dinero para grabar, de que no había dinero para sacar un disco, eso sí nos atrasó algo, pero ahorita ya lo hay todo, ¿no? Y yo siento que hay mucho, mucho talento. Lógicamente, hay bandas que tienen ese trabajo de diez, quince años, este antes, que de pronto, pues los jóvenes o los fans dicen, me prefiero oír esa banda porque ya es una leyenda y porque ya tiene tantos discos. O sea, eso ha afectado un poco en ese tema, ¿no? De que llevan ese cierto avance estas bandas europeas. Pero yo, por ejemplo, me da mucho gusto ver bandas que son cabeza de cartel, no tanto en el metal. Por ejemplo, el otro día está hablando con los amigos de Osico. Este es una banda que en los festivales europeos de este, de ese género de dark, industrial, agrotel, que le llaman ahora, este son cabeza de cartel. Y a mí me tocó verlos hace ya veinte años en un festival en Alemania, en el Mera Luna, y ver que tenían una cola de cincuenta alemanes esperando un autógrafo de ellos. Entonces, de comprar su material, comprar sus playeras. Y siguen siendo cabeza de cartel. Y ahorita están ellos participando en el Hell and Heaven también como parte estelar en uno de los escenarios. Y ellos han tenido la suerte de, viven allá en Alemania, y tienen la suerte de ser allá estelares. Y aquí de pronto les van bien, pero no tienen tanto renombre como allá. Entonces es curioso porque la cosa es creérsela, ¿no? Yo siento que las bandas también, los grupos mexicanos tienen que creérsela que se puede hacer. Y también un poco que como fanáticos, como gente que vamos a festivales, gente que nos gusta la música, dejar un poco el malinchismo. Eso es. Porque existe, ¿no? El mexicano es malinchista. Entonces tenemos que dejar un poco eso atrás y ver con esa apertura, con ese gusto con el que escuchas una banda de Suecia o una banda de Alemania, escuchar una banda de Monterrey, una banda de Guanajuato. O sea, con ese mismo gusto y esa apertura, porque ya existe esa calidad, ya existe esas buenas grabaciones, como aquí ustedes en Maniax, que tienen un excelente estudio y toda la experiencia. O sea, ya puedes tú crear un producto, por llamarlo así, un disco, una grabación a ese nivel. Yo me acuerdo que hace 30 años buscabas el estudio que te grabara metal y todo el mundo decía, sí, claro, yo aquí te grabo. Pero la experiencia que había era de mariachi y de banda, ¿no? Entonces llegabas y nunca escuchabas la guitarra, la batería parecía una tarola de norteño y era imposible, ¿no? O sea, nunca ibas a lograr el sonido que lograban estos amigos en los estudios legendarios de Florida, donde se grabaron el Morrie Sound Studios, donde se grabaron los clásicos de metal. Tenemos que decidirlo. Así es, el infierno de Dante. Vendió casi 100 mil copias. Así es. Y también esa carrilla, vamos, también es parte del mal hinchismo, pues, pero, por ejemplo, como los grandes estudios en Suecia, ahorita ya se logra todo eso aquí, pero necesitamos como que, digo, limitar ese mal hinchismo un poco, que surge, ¿no? En algunos de los fanáticos más true del metal. Pero lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, a los más chavitos les vale gorro el tema. Por ejemplo, ahorita, si una banda como de chavitas, que como Warning, excelente banda, que están haciendo giras, están tocando en festivales internacionales, esta nueva generación no trae ese hate. Entonces, de pronto dicen, oye, qué padre que están tocando aquí, allá, y de pronto ven los comentarios de la banda Old School, y no, es porque tienen dinero, y es porque acá, y tienen contactos, y que no sé qué. ¿Y qué tiene que tengan dinero? Sí lo tienen, pero merecen, merecen. Exactamente. Tienen un montón de talento esas chicas. Sí, sí, sí. Y trabajan bien duro, cabrón. A eso va el siguiente punto. Ya tenemos bandas con calidad en la música, calidad de interpretación y de composición y de grabación, como bandas internacionales. me queda muy claro, hay bandas muy tolentosas aquí en México, pero, la, una banda no es nada más la música, es todo el trabajo que se hace alrededor de la música. Yo creo que por ahí va el hecho de que las bandas no despeguen, porque hay muchas bandas con mucha y muy buena calidad en cuestión de la música, pero a veces ya la música ya no es lo más importante, es cómo te mueves, cómo vendes tu producto, cómo haces las relaciones. Si no hay relaciones, si no hay relaciones, nadie te va a conocer, nadie te va a escuchar, si no hay conectes. Fíjate que eso es muy clave, porque yo me he dado cuenta, este, no sé, 10, 20 años, que hay músicos muy buenos en México, en todas las ciudades, y muy talentosos, muy creativos, pero, pero como que mucha gente nace con la percepción de, de haber nacido rockstar. Entonces, este, que se limitan a estar en su casa ensayando, en el estudio grabando, si hay esa posibilidad, pero que no se conectan con nadie, no se mueven, no hacen relaciones, porque en algunas ocasiones, pues están esperando que llegue esa parte que a la mejor no existe en la industria de México, que sea el buscador de talentos de la disquera, que digo, era esa, ese, ese mítico personaje que veíamos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que había alguien que estaba buscando los talentos para ser los estrellas, pues nunca existió en México, ¿no? Y que los escuchaban ensayar en la cochera y llegaba y. Sí, sí, tocaba y yo te voy a hacer famoso. Aquí realmente, pues cuando pudiera haber empezado a existir, se murieron las disqueras. Entonces, entonces mucho de ese talento, mucha de esa gente introvertida, que no, a lo mejor tiene toda la capacidad para crear, para componer, para hacer música excelente, no tenía la capacidad para socializarla. Entonces, yo me di cuenta de muchos músicos geniales, que, que nunca pudieron llevar su música más allá de, de su habitación y de su círculo de amigos. Entonces, eso sí sería como una recomendación clave, ¿no? para cualquier este chavo músico nuevo, que ahora sí que ponga el huevo y que lo cacaraquee. O sea, tienes que difundir tu música, tienes que buscar dónde tocar, tienes que buscar dónde grabar, tienes que buscar a quién mandárselo, hablar, estar mandando tu material, estar, no sé, utilizando ahora los nuevos, este, las nuevas formas de difusión, las redes, estarte moviendo, estar en todos lados, porque esa es la única manera que realmente trasciendas con tu música. Para mí, algo que pasa con las bandas, este, mexicanas, no voy a decir nomás metaleras mexicanas, es que, como que no encuentran algo con qué conectar con el público, porque, creo que algo con lo que las, los artistas mexicanos pueden conectar mucho con la gente que los va a escuchar, es con las partes con las que sufrieron, y al mexicano como que no le gusta, es macho, no le gusta decir la parte en la que sufre, le gusta esconder esa parte, y poner la parte buena nada más, que normalmente la exagera mucho, entonces, no sabe mucho de esa parte que está exagerando, que no, que realmente no vive, y la parte de la que sí sabe, la que sufre realmente, que es con la que conectaría un chingo, es la que esconde, y entonces, no, como que, por esconder eso, lo que sí realmente sí eres, no se crea esa conexión, y entonces, empiezan, creo que, les falta esa originalidad, por esconder lo que sí eres, copias lo que dicen, y hacen tus artistas favoritos, entonces, hay muchos artistas, que empiezan a hablar de, no sé, de cosas, de quemar iglesias, que a lo mejor, aquí no se pueden quemar, porque aquí son de piedra, bajar, y entonces, si hay mucha gente, que aquí podría estar en contra, de la iglesia, pero de una forma diferente, aquí estuvieron las, ¿cómo se llama? cuando, por ahí de los 30, o 20, perseguían a un montón de gente, la iglesia, los cristeros, los cristeros, a lo mejor, por ahí podrían, este, que ahorita, en la actualidad, nadie lo vivió, pero a lo mejor, nuestros abuelos, sí lo vivieron, entonces, a lo mejor, podrían irse por ahí, o un montón de cosas, que la gente sí sufre, de cosas contra el gobierno, pero no sé, como que no, te entiendo, como que tengas temas, que si sean vigentes, en tu sociedad, pero normalmente, que no la pose nada más, si no, no buscar, este, el tema de una banda sueca, porque me gustó, y se ven muy bien ellos, en sus videos, y yo querido adaptarlo, a mi realidad, que no es esa, ajá, creo que eso es algo, que es muy, tiene razón, de lo que cojean las bandas aquí, otra cosa también, es por ejemplo, yo veo, me tocó, este Antiar, que estaba viendo bandas, que me encantan, como Paradise Lost, este, que son bandas, que cantan así, a la depresión, a esos momentos, este, oscuros, de la vida, que todo mundo hemos tenido, pero tiene razón, el mexicano, pues de pronto, no le canta a la depresión, porque eso ya lo hace, la música, el mariachi, no, pero este, pero tienes que ser así, como que siempre muy agresivo, y de pronto ves que esas bandas, este, tienen un sonido agresivo, pero está cantando, ese tipo de cosas, que son sus realidades, en su vida, de cada día, vamos a ver, pero aquí de pronto, pues las bandas, sí, como que esconden, esos sentimientos, también tienes razón, yo no lo había pensado, de esa forma, pero ahora me está haciendo mucho click, que está sucediendo ahorita, uno de los géneros, que más se mueven ahorita, aquí es el urbano, el rap, y el urbano, y todo eso, todos esos raperos, le cantan al barrio, y conectan con su público, porque cantan de su, de la pobreza del barrio, y de cómo salieron adelante, y los problemas, porque el papá los abandonó, y no había dinero, y me prendí mi churro de mota, y conectan con la gente, y la gente los, los arropa, los abraza, como suyos, a diferencia de los rock stars metaleros, que quieren ser así como, por encima del público, y es verdad, no conectas con el público, y si no existe eso, ay cabrón, ya le pegué esto, si no existe esa conexión, pues la gente de repente dice, no los escucho, porque no tengo nada, nada que ver, no me transmiten nada, si tienes toda la razón, y vamos a hacer, por ejemplo, lo que podríamos decir, que fue, con lo que tuvo éxito, brujería hace 10, 15 años, porque empezaron a hablar del narco, y préstame el machete, y tal, tal, y conectaron con los mexicanos, aunque ellos fueran pochos, eran mexicanos, eran músicos de bandas internacionales, Juan Brujo, este, si es de raíces, este, mexicanas, pero, este, ellos conectaron, porque empezaron a hablar de cosas de México, y, y mucha gente de pronto, le hizo, se les hizo divertido, innovador, esta banda en otros países, porque decía, es que son mexicanos, y hablan de su cultura, y pues, no eran mexicanos, y hablaban a lo mejor, sí, de nuestra cultura, pero, pero ellos en Los Ángeles, ¿no? entonces, que digo, que esa banda, a lo mejor, sí debió de haber surgido, en, no sé, en cualquier estado de la República Mexicana, pero, no nos gusta hablar de eso, exactamente, creo que sí, creo que sí deberíamos, porque, o sea, un montón de bandas aquí, que son como, satánicas, por así decirlo, en un país, super católico, que hay muchas veces, que el mismo que está escribiendo, sabe que es como, una pose, dice, no, no soy ni satánico, ni nada, pero, sabe que va a acompañar a su abuelita a misa el domingo, pero, tiene que poner la cruz, al revés, más grande que tenga, claro, y entonces es como que, sí, o sea, sí estoy de acuerdo, que de repente, lo que estás haciendo de tu arte, puede ser, este, pues una pose, no sé cómo decirlo, puedes disfrazarte, al momento de subirte al escenario, pero de repente, tiene que ser, pues, poquita verdad, no puede ser, no más, totalmente, es que ese es el tema, que si tú mismo, no te estás, no te crees, de lo que estás cantando, tocando, cómo quieres que la gente, te la crea, y generar un vínculo, con tu público, sí, o sea, desde ahí estás empezando mal, claro, y hay algunos que, ya se la creyeron, pero porque se la compraron, a alguien más, en un lugar, y lo están intentando, vender en un lugar, en donde, en donde no se la van a comprar, sí, sí, también tienes razón, o sea, es algo que también atrasa algo, este tema, es esa cuestión de actitud, no, que, que debe, que se debe de intentar ser más auténtico, claro, bueno, era un punto que, tengo ahorita, dos, tres minutos pensando en si decirlo o no, pero se lo voy a decir, y me voy a tirar al pie completamente, eh, hay una rola, de Viqueyos, ya viejita, no tan viejita, pero, que, me encanta la música, la letra la escribió el ex vocalista, nunca me gustó la letra, nunca le encontré como el sentido, pero, pues, no se cambió, no sé por qué, es que tiene todo que ver con lo que estaban diciendo ahorita, habla, de, de, de vivir el sueño de un, no necesariamente, pues, sí, de un rockstar, digamos, y de, es que lo vivimos, y lo, y esto es lo que hacemos, y todos los días, y, y la chingada, y, y menciona la letra a un montón de festivales del, del mundo, o sea, nunca hemos salido del, del barrio, pues, o sea, es una pose, es una pose completamente esa letra, nunca nos gustó, pero, era un momento complicado en el que era, por mis huevos, lo voy a cantar así, pues, así se terminó grabando, pues, pero es como, güey, o sea, nosotros nunca estamos, nunca hemos estado en ninguno de esos festivales que tú estás mencionando, güey. Fíjate que eso es curioso, lo, lo vi, ahorita como lo comentas en el festival, ahorita que acaba de pasar el candelabrum, y habíamos mucha gente que teníamos en la escena 30, 40 años, y este, y estábamos ahí porque estaban viniendo esas bandas que nunca habíamos visto, por ejemplo, como Autopsia, a mí nunca los había visto en vivo, y, y yo tenía la oportunidad de escribir, de cartearme con el baterista, y intercambiar demos, y siempre me encantó la banda, y este, y ahora verlos en vivo después de 35 años de haberles escrito, pues, era genial, habíamos mucha gente de esa edad, ¿no? que, que estábamos, este, viviendo la emoción de ver esas bandas que, que a lo mejor nunca habíamos tenido chance de verlas en un escenario grande, pero, también hay muchos chavos que estaban en la zona VIP, que no les tomaban la mínima atención a las bandas, o sea, se paraban en la primera canción, y, y estaban porque estaban en el festival de moda, ¿no? O sea, y estaban saludando a los amigos, y le daban rostro, y se atacaban la foto, y se iban a cotorrear con los amigos, pero no estaban viviendo a lo mejor esa pasión de que, ay, está tocando fulanito, y tal canción, pero, también es válido, ¿no? Es gente que, que vive a su manera, la escena, y ahorita, el gran tema de los festivales, de convivir con los amigos, de esa forma de entretenimiento, también es válido, pero, a lo mejor, sí, en el tema de los músicos, como que sí es más clave, como que ser más auténtico, para poder conectar con el público, claro está, ¿no? Pero sí veo, veo que mucha gente vive los festivales, ahora, como los quieren vivir, ¿no? O sea, como, a lo mejor no como está planeado, pero como lo disfrutan más, ¿no? Y hay gente que sí se clava mucho en la música, y ve, está tocando fulano, y tocó la de tal demo, y tal, y, y tampoco ese es el tema, ¿no? Y hay gente que, que no le importa a quién está tocando, pero vio a sus amigos, o va con sus, cinco, este, amigos favoritos, y se está divirtiendo, digo, todo el mundo tiene el derecho a divertirse como quiera, pero sí es curioso ese, esos matices diferentes de las generaciones en los festivales. Sí, claro, también depende mucho de quién está tocando y cómo está tocando, si nomás fuiste a tocar tus canciones, igual que con el, que, que como las tocaste en el disco, pues puede ser que la gente se distraiga un poquito más, si traes un show, es súper montado, y estás haciendo casi una obra de teatro, vas a mantener un poco más la atención de la gente. Ese también es un tema importante, porque de pronto me dicen a mí este, es que, oye, ¿por qué escogieron a tal banda si fulanito es mucho mejor músico, y es este, sus discos son obra de arte? Pero de pronto hay bandas que conectan muy padre en escenario, y que se preparan para interpretarlo en vivo. Entonces, digo, es lo mismo que vamos, de lo que platicábamos como músicos, no, se puede ser un genio, pero si no sabes difundir tu música, si no la socializas, pues de pronto no sales del estudio, y es lo mismo en escena, pues tienes que creértela, contactar, conectar con el público, porque si estás tocando, a lo mejor eres muy virtuoso, pero estás parado así como, como si estuvieras en tu ensayo, o contra la pared, y pues no, no va a suceder lo que ves en esos videos, de los grandes festivales, de las miles de personas aclamándote, que todo mundo quieras que no, o sea, digo, yo conozco de los músicos más true que pueda haber, pero todo mundo al pararse en un escenario, quieres que la gente te vea, y quieres que le guste tu música, si no, pues nunca buscarías tocar y pararte en un escenario, a mí me encanta mi música, yo la puedo tocar en mi cuarto, y se acabó, pero soy demasiado, este, a lo mejor introvertido, como para presentárselo a alguien en público, pero ya el tema de ser una banda, de subirte y tocar, es porque quieres que te vean, entonces tienes que proponer algo, que la gente que te vea, que a lo mejor hay gente que sea muy conocedora, y diga, oye, que bien toca este cuate, y hay gente que no, que es la primera vez que te va a ver, y a esa gente que la primera vez que te va a ver, le ofrezcas algo, que se quede a ver tus canciones, y se acuerde el nombre de tu banda, que se lleve una experiencia, Exactamente, Este, es que estaba pensando, siempre, siempre lo digo, hay un punto en el que, puedes pasar de, seguir siendo músico, a convertirte en artista, ya no nomás estás tocando, ya estás haciendo todo un performance, en el escenario, hay todo un vestuario, hay una forma de moverse, hay un montón de visuales, y ya no nomás estás haciendo, una representación, de tu música en el escenario, si no estás haciendo todo un, toda otra obra de arte, ya no es lo más, ya es todo un show, Y fíjate que va evolucionando mucho, el tema, y dentro del metal, yo por ejemplo, el otro día estaba viendo, me mandaron, unos videos de bandas, por lo mismo, de que hay gente que, cuando buqueas tú, para festivales, pues todo el mundo, te ofrece bandas, pero hay géneros, que de pronto, yo no conocía, de que siempre estoy como, buscando, esos nuevos sonidos, pero por ejemplo, estuve escuchando, como estas bandas, que creo que, digo no sé, no la quiero regar, de dar el nombre al género, sin conocerlo, pero, hay bandas, que su sonido, es así como, una mezcla de black metal, pero entre, tribal, y entre, este, temas, así como, de religiones, de países, este, alejados, creo que una banda, se llama The Cult of Luna, y están otras bandas, como Batoshka, este, que son bandas, así que, que tocan a lo mejor, el sonido, está interesante, no, está a lo mejor, yo diría, un poco plano, pero que, en vivo, ves que todos, tienen trajes, tienen túnicas, tienen velas, tienen este, altares, y la gente disfruta, mucho ese tema, entonces, veo que están tocando, y así, nunca les ves la cara, y están tocando, este, pero prenden velas, prenden inciensos, y ves que tienen un altar completo, y la gente, lo siente de culto, no, y de pronto, son géneros, este, nuevos, pero que impactan, a lo mejor, yo diría, que esos, esos géneros, impactan más visualmente, que musicalmente, pero, vamos, finalmente, tienen un público, si, se vuelve más, más una obra de teatro, que un concierto, si, si, están musicalizando, su obra de teatro, con su música, pero, se vuelve una obra, en el teatro, si, creo que, yo pensé, que íbamos a hablar, un poquito más, de organización de eventos, y esas cosas, y estamos hablando, de música, que se me hace perfecto, también, pero, no podemos pasar, una plática contigo, si no hablamos, de organización de eventos, claro, claro, ya nos mencionaste, no me acuerdo, si fue dentro de ya, de la entrevista, o si fue antes, creo que van, 13 años, del, del Hell and Heaven, si, pero empezó, no sé si empezó así, pero, antes de, de ser el Hell and Heaven, se llamaba, Festival Extremo, hubo varios festivales, estaba el Festival Extremo, estuvo, otro, le llamamos, Extreme Music, también, la palabra extremo, la metíamos en todos lados, estuve también, en la Expo Rock, este, hubo varios festivales, que se hicieron antes, durante, yo creo que de, en los noventas, si, en los noventas, y como hasta el 2000, también en el 2000, se hubo muchos festivales, este, el Festival Extremo, digo, el festival, el Hell and Heaven, empezó en el 2010, entonces, ya, ahorita en el 2023, ya cumple 13 años, este, pero si hubo varios festivales, que se llevaron a cabo, aquí en Guadalajara, y en otras ciudades, donde ya había, ese nicho de bandas metaleras, o sea, en un escenario, presentábamos, cuatro o cinco bandas metaleras, y eran muy bien recibidas, pero lógicamente, lo más fuerte eran, las bandas populares, de rock en español, de, de cuando estaba la escena regia, con, el tema del hip hop, etcétera, eso era como lo más popular, pero nos daba el espacio, para meter metal, y de ahí empezó a surgir, como, ese gusanito, de hacer un festival metalero, hasta que ya tuvimos la oportunidad, de hacer el primer Hell and Heaven. El extremo, yo, a lo mejor lo recuerdo mal, yo pensaba que el extremo, era puro metal, pero, no, no, el extremo, había bandas como Underworld, tuvimos bandas a la maldita vecindad, estuvo creo que en una ocasión Caifanes, y, y teníamos un escenario, en el extremo se presentaron bandas de metal, como Agent Steel, creo que tuvimos una vez a Destruction, o Lizzy Borden, hubo varias bandas metaleras que se presentaron, pero, en sí, en sí, el 90% eran otros sonidos, y de ahí pasó, porque me acuerdo que una vez, ya nos hizo el extremo, y se hizo el Hell and Heaven, si, el Hell and Heaven nación, en este año, te digo, en el 2010, porque, porque hacíamos, este, varios promotores, conciertos, separados, de bandas de metal, y ese fin de semana, coincidió, que, yo tenía la oportunidad, de contactar a Terion, teníamos una fecha con ellos, y otro amigo tenía brujería, entonces, como coincidía, pero no era el mismo, con el mismo género musical, vamos, era metal, pero era muy distante, este, dijimos, siempre se hacían los conciertos, en lugares cerrados, en lugares para, no sé, mil personas, entonces, lo que íbamos a hacer, era competir, si los hacíamos los conciertos, en dos lugares cerrados, tal vez, no íbamos a tener las mil personas, cada uno, sino, seiscientos, que, o seiscientos, que iban a no coincidir, iban a ir al otro concierto, etcétera, no, entonces dijimos, somos, somos amigos, y dijimos, pues vamos haciendo un festival, al aire libre, para que vaya más gente, este, hacemos más escenarios, invitamos a muchos grupos, de la escena nacional, para que sea como una fiesta, y que sea al aire libre, y sea más barato, para que más gente venga, entonces, ya metimos en un escenario grande, a Terion, y a Brujería, y estuvieron bandas, en ese tiempo, Don Cardo, estuvo los amigos de Semican, estuvieron, este, Transmetal, Next, estuvieron muchas bandas, de la escena nacional, y funcionó, o sea, fue un festival, que esperábamos nosotros, fue en calle 2, en calle 2, efectivamente, en el, en el 2010, esperábamos, no sé, tres mil personas, cuatro mil, llegaron como ocho mil, entonces, entonces, nos dimos cuenta, del potencial que tenía, y de ahí, empezamos a, a, este, trabajar en la siguiente, de edición del festival, del Hell and Heaven, y el del 2011, ya tuvimos a Megadeth, tuvimos a Destruction, a Fear Factory, este, y pues ya se fue un festivalote, ya más en forma, este, ahí ya tuvimos, no recuerdo, creo que llegaron 15 mil personas, este, y ya, ya fue como una bola de nieve, o sea, fue creciendo exponencialmente, el festival, ya en la edición pasada, tuvimos, este, 170 mil personas, en los tres días, que, o sea, en 10 años creció, lo que, festivales como el Waken, tardaron 20 años, en crecer, o sea, la escena latina, aquí es, tenía ese gran, gran potencial, y ya es ahorita, un festival masivo, a la altura de cualquier festival, del mundo, wow, y empezó aquí, en Guadalajara, sí, aquí empezó en Guadalajara, tuvimos que llevarlo allá, en el 2014, porque, el tema, ya no nos daba, por ejemplo, en el tema de vialidades, aviones, conexiones, la carretera, y nos dábamos cuenta, que mucha gente, este, muchos de nuestros, de la gente que asistía, era mucha gente, de Ciudad de México, de Monterrey, que le era ya más caro venir, y si teníamos el público, claro, fuerte de Guadalajara, no, pero la opción para allá, que el festival, pudiera, este, rebasar, el, el límite, de 25 mil personas, que creo que fue lo que tuvimos, en el último festival, en Guadalajara, y ya llegar a un gran público, de 80, 100 mil, era llevarlo, cercano a la Ciudad de México, entonces, ya ahorita tenemos, este, tres ediciones, en Toluca, en el Foro Pegaso, que está a una hora, en la Ciudad de México, y en las vialidades, está el aeropuerto de Toluca, y los aeropuertos de México, y llega ya gente, de todo el mundo, y te digo, estamos teniendo, aproximadamente, si, unas 60, a 70 mil personas por día, chico de gente, cabrón, ¿cómo se organiza eso? ¿cómo se empieza a organizar eso? ¿cuántos años antes? Se empieza en Guadalajara, 13 años antes, fíjate, ahora sí que, hemos ido aprendiendo, muchas cosas en el camino, se han sumado mucha gente, muchos profesionales, gente, que ya ha trabajado, en festivales internacionales, en otro lado, tal, 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 o sea, que técnicos, hay muchos técnicos, muy buenos, que hacen todo el montaje, de los escenarios, etcétera, pero creo que, con la pasión también, por la música, aprendes, ¿no? O sea, vas viendo, cómo se trabaja, a mí que, por ejemplo, yo no me meto mucho, en el tema técnico, yo me meto, en lo que es la curaduría, y en el booking, y en lo que es, este, la promoción del festival, que es, este, sí, lo que yo hago, ¿no? Pero también he aprendido mucho, a cómo manejarme, ver los temas del booking, este, la curaduría, también es importante, porque ves, que es lo que le gusta a la gente, en México, porque de pronto, sucede, que mucha gente, que se dedica a festivales, piensa que es como, una receta de McDonald's, ¿no? Que ponen los panes, ponen la carne, y está escrita, y así se hace, ¿no? O sea, las agencias te dicen, está fulano, que jala, y te vendo estos cinco, que funcionan, pero no, 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 un festival se tiene que hacer, en, ahora sí que salir, a, a los auditorios, a las ciudades, ir a los otros festivales, estar yendo a ver, qué tipo de bandas, son las que realmente, están funcionando, qué es lo que la gente, quiere ver, cuáles son las gente, cuáles son las bandas, que crean ese vínculo, con el público, y, y ver qué es lo que gusta, por zonas, y qué es lo que le gusta, por ejemplo, al mexicano, que, que este festival, lo hacemos en México, entonces, es mucho, es muy diferente, el gusto del público metalero, este, latino, al público europeo, y al público de Estados Unidos, y, y también eso es muy clave, no, o sea, pero es muy padre, porque es algo que te apasiona, y que finalmente, pues, estás todo el día, este, conectándote, viendo videos, yendo a conciertos, este, hablando con las agencias, etcétera, y, y para mí no, pese a que a veces no duermes, este, no representa como un trabajo, o sea, porque he trabajado en otras tantas cosas, que digo, cuando no te apasionan, pues, si lo ves como horas trabajo, ¿no? Aquí, puedes estar hasta las 3, 4 de la mañana, y puedes estar contactando a la banda, que siempre había soñado en traer, y por fin la confirmas, pues, es genial, ¿no? Pero, te digo, no ha sido así como que una gran carga de trabajo, pero sí, muchísima gente interviene, y muchísimos profesionales, ahora sí, de esta industria, que ya es muy potente, y que, y que ya es, este, una parte importante, ¿no? De la economía en México. Entonces, tú estás en la parte, como de seleccionar, así, de ver, qué bandas están activas este año, cuáles están dureando, déjame ver cuáles están sonando más, este, aquí en México, y ver cuánto cuestan, eh, si nos alcanza. Creo que el booking, ¿qué será? ¿Lo empezarán con un año de anticipación? Sí, fíjate que hay booking que, que este, por ejemplo, a veces me preguntan, oye, ¿no han pensado en traer a, a, a fulano? Y de pronto tú dices, este, pues cuando te apasiona el metal, y tienes más de 10 años buqueando, pues ya pensaste en traer a todos, pero muchas veces, pues unos no se pudieron por esto, otros por, por aquello, algunos hasta fallecieron, este, pero sí, siempre estás buscando conectarlos, y a veces ha habido artistas, que nos hemos tardado hasta tres años, en, en lograr, este, conectarlos, o cuatro, ya hay algunos nombres, que todo el mundo me ha preguntado, y que seguimos contactando por aquí, por allá, y a lo mejor tenemos cinco años buscándolos, y van a caer, ¿no? Estoy seguro que algún día los vamos a tener, en el Hell in Heaven, y por ejemplo, hay artistas que para este festival, pues sí me tardé año y medio en la negociación, y que ya los tenemos, ¿no? Pero, así seguimos, y mientras tengamos la oportunidad, o sea, esperemos que todos los grandes nombres del, del heavy metal, del death, del trash, del black, pudieran estar, los que puedan, los que estén vivos, y quieran estar en México, puedan estar en México. Que quieran estar en México, sí, importante también, hay, hay otros que le hacen el fuchi. Fíjate que es curioso, porque como ahorita Hollywood, ya ves que, todas las películas de México, son en color sepia, y te van a secuestrar, y acá, hay unos que, que les da miedo venir, que realmente, ya que platicas, ya que hay la confianza con el agente, había, me acuerdo un caso, no digo la banda, pero este, que me acuerdo que lo, los invitamos a tocar una edición, otro festival que también hacíamos en Monterrey, el Northside, y me acuerdo que querían tocar, pero ellos querían ir a dormir a Estados Unidos, o sea, no querían dormir en México, y me decían, no es que tocamos, pero necesitamos un vuelo que, que nos pueda llevar, este, directamente, a dormir a Texas, y no, oye, está muy complicado, pero, digo, sucede, ¿no? Ah, pero al final, si se quedaron en México, sí, 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 al final se quedaron en México, si vinieron, pues, sí, si vinieron, y los asaltaron, ni les cortaron la cabeza, ni los secuestraron, no, hace rato antes de empezar, de empezar el episodio, nos estabas platicando que en los inicios de la organización de los festivales, eran las disqueras quienes se encargaban de meter gran parte de las bandas a los carteles, ¿es correcto esto? Sí, fíjate que te platicábamos en especial de un festival que se llamó Expo Rock, que se hizo a finales de los 90, tuvo como cuatro ediciones, un saludo ahí al maestro Gustavo Rosas, que fue el creador de este festival, yo tuve la oportunidad de colaborar con él, pero él, este, hizo un concepto, de, en ese momento se pudo hacer, y era genial porque era un festival que su nombre era Expo Rock, pero que este, que involucraba a la industria, este, me acuerdo que en ese tiempo era una feria con stands, y estaban involucradas las disqueras, tenían sus productos, estaban involucradas gente de la industria, gente que vendía consolas, gente que vendía equipo, backline, este, gente que hacía montajes, teníamos hasta gente ahí de, este, que montaban escenarios, entonces estaba la gente de la industria, exhibiendo sus productos como en una exposición comercial, pero la disquera exhibía a sus artistas como una exposición comercial, y teníamos grandes escenarios, donde ellos traían a sus artistas pagados, porque era su producto, se presentaban, y nosotros también presentábamos a artistas nacionales, locales, entonces era como ese gran concierto, pero con toda esa exposición de la industria, entonces se veía un apoyo económico de parte de las disqueras, que ellas ponían, este, los viáticos de los artistas, el sueldo de los artistas, ponían los stands, y ponían dinero para, para montar, este, el escenario, entonces era muy padre, porque todo se reunía, toda la industria, este, para presentar, este, sus productos, en lo que fueran, ya desde equipo, desde cosas para montaje, hasta los discos de las bandas, entonces, este, 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 la, la, los mismos medios también le daban ese valor, este, también como comercial y artístico, y creo que era muy disfrutable, porque se, eh, más allá de verlo así como que una banda que tiene el éxito, a ver, un gran festival lo veías como una industria que producía, que, que donde había técnicos, donde había músicos, donde había disqueras, y que era una parte importante de la economía. Claro, y ahora, todo eso no es como que ahora alguien más pone ese, pone ese dinero, no, simplemente, ya no se hace eso. No, ya no, ya no sucede, entonces ahora tienen las bandas que tocar, tienen que tocar más para, para tener ese dinero, para poder grabar, porque realmente, ahorita el único ingreso de la mayoría de las bandas, son lo que ganan en conciertos, y lo merchandising que vendan, entonces, si, si se cambió radicalmente la industria. Yo tengo esta lógica en mi cabeza, están las bandas, están los organizadores de eventos, y está el público. El público, quiere ir a un evento, y entonces, lo que quiere de ese evento, es que, se divierta y se la pase bien, y que, el dinero que use para pagar eso, sea como, ah, si pagué 100 pesos, lo valió, o ah, pagué 10 mil pesos, lo valió. Y luego, eso es el público, y están los organizadores, y están, los, las bandas, y está también, todos los demás, ¿no? Todo lo que, todos los que ponen el, el equipo para que sea posible, los eventos, y publicidad, y un chingo de cosas, pero, lo vamos a resumir un poquito. Eh, para el organizador, el organizador, tiene que pagar, un chingo de cosas, pero lo quiero resumir en, tres, lo que cuesta hacer el evento, y que la gente se entere de ese evento, oh, lo voy a poner como una, y lo, sé que lo estoy, resumiendo un chingo, lo que cuesta la banda, y lo que le cuesta traer a la banda, ¿no? Sí, o sea, que coma la banda, donde duerma la banda, y cuánto le costó traer a la banda. Sí. Entonces, supongo, que para un organizador sería más barato, si la banda, estuviera ya, en el lugar donde se va a hacer el evento. Uh-huh. Pero si la banda, que ya está aquí, va a meter a cien personas, o va a meter a diez personas, a cien pesos, pues no le va a sacar nada, y si la otra banda, que viene de, Suecia, o de donde sea, va a costar un dineral, pero va a meter a mil personas, a dos mil pesos el boleto, le va a sacar más allá, ¿no? Claro. Mi pregunta es, ¿qué se tendría que hacer? Porque creo que es conveniencia, o sea, al final el público, si tiene un buen evento, le vale de donde sea la banda, si deja de lado el malinchismo, eh, los que rentan el equipo, si rentan el equipo, también le vale madre a quien le rente el equipo, entonces los dos que más tienen que ganar, son los organizadores, y las bandas, porque si el organizador, cobra lo mismo, va a la misma gente, pero se ahorró, eh, camiones, aviones, hospedaje, y comidas, eh, pues es, un chingo de dinero ahorrado, y si esa banda, se la gana, y si el dinero, de los honorarios, se los gana la banda de aquí, pues es un chingo de gana, de lana, que se ganó la banda, nacional, local, ¿qué tendrían que hacer organizadores, y bandas, para poder subir, no nomás a una, sino a un montón de bandas, a nivel, de llenar, este, como tú, como le llamaste tú, de ser cabeza de cartel, a lo mejor no nomás para festivales, pero, llenar, el C3, estoy hablando de foros de Guadalajara, pues, pero el C3, Maniac Stage, el Diana, el, ¿cómo se llama? Independencia, Independencia, Guanamore, llenarlos, a precio, no de 100 pesos, porque normalmente, un, una banda local es, 100 pesos, es como, se me hace una grosería, para la banda, cobrar 100 pesos, pero, hay veces que, vale menos de 100 pesos, el evento al que vas, ¿qué tendrían que hacer? o sea, porque creo que es, chamba, de organizadores, y, de las bandas, subir, las bandas, para que tengan ese producto, a lo mejor empieza, desde la banda, no necesariamente empieza, desde los, dos niveles, de organizadores, y bandas, los más beneficios, al final, serían las bandas, porque los organizadores, pueden traer bandas, de otros lados, las bandas, si no suben su nivel, se la pelan, y ya, lo que podríamos hacer, o sea, ¿qué pueden hacer las bandas? Yo podríamos, porque tú también tienes una banda, y tú tienes, este, también es organizador, entonces, ¿qué podemos hacer para, subir el nivel, de las bandas, para que el público, quiera, atascar los lugares, y pagar, lo mismo, que, o más, por bandas, internacionales, fíjate que, digo, si es este, un tema complejo, pero yo creo que, todos podemos aportar, ahora sí, que un grano de arena, para lograr esto, que es, como tú comentas, será lo ideal, para los artistas, este, de aquí, para los, los organizadores, para los lugares, poder nosotros tener, este, nuestros lugares llenos, como promotores, este, estar, podiendo ganar el dinero, que también se necesita, para subsistir, y para invertir, los lugares, este, para rentar el equipo, las bandas, para que los vayan a ver, y que puedan estar ganando dinero, y puedan cobrar, como, como cobran bandas, en otros países, ¿no? O sea, que tú digas, voy a tocar, y no voy a tocar, por un cartón de chelas, o sea, voy a tocar, por dinero, que me va a servir, para pagar la renta, para pagar mi comida, etcétera, este, yo, yo siento que si todos ponemos, un grano de arena, puede suceder, porque sucede en otros países, ¿no? O sea, así se puede hacer, nada más que yo creo que, digo, habría varios pasos, que se habrían que seguir, por ejemplo, nosotros como festival, este, estamos muy comprometidos, con la escena nacional, porque finalmente, cuando creamos el, el festival, pues todos tocamos en una banda, ¿no? y sabía lo difícil, que era tocar, en un gran escenario, entonces, esa era la idea, ¿no? De poder traer a una banda internacional, pero tener, este, el tiempo, y el tiempo escenario, para que tocaran las bandas locales, entonces, este, primero, sería un paso, ¿no? que nosotros como organizadores, tengamos a bandas nacionales, y locales, tocando en los escenarios, y les demos la misma promoción, o sea, por decirte, que a la hora de estar difundiendo el festival, que es lo que estamos haciendo, poder llevar a las bandas, y que de ellos, den entrevistas, y si van a sacar disco, hablen de su disco, y puedan hablar del festival, ¿no? O sea, que ellos nos ayuden a difundirlo, pero que estén a ese nivel, ¿no? O sea, que yo no te diga, oye, voy a traer en gira, a Guns N' Roses, para que anuncie que tocan en el festival, ¿no? O sea, sino que pueda traer yo, no sé, a un Strike Master, a un Transmetal, o digo, a alguna banda de las que esté tocando en el cartel, para que ellos hablen de su música, de su disco nuevo, y de que van a tocar en el festival, eso, digo, es una parte que, que creo que los, estamos haciendo, este, que también estamos intensificando cada día, tenemos también, este, el concurso de bandas, que, ya te imaginas que a la hora de hacer un festival, pues, te escriben 100 bandas que quieren tocar, este, lo que estamos haciendo, estamos haciendo un concurso, que ya lo habíamos hecho en otros años, ahora se intensificó, este, tuvimos unas 700 bandas, escribieron, se están haciendo 50 eliminatorias, aproximadamente, en todo el país, el día de mañana, me voy a Ciudad de México, tenemos dos eliminatorias allá, después, este, mismo fin de semana, tenemos dos eliminatorias en Monterrey, luego seguimos en Chihuahua, luego, tenemos, creo que Puebla, después Canadá, después Estados Unidos, entonces, todo mundo quiere tocar, entonces, todo, todo es para el Hell and Heaven, entonces, lo que estamos haciendo, es sacando esas bandas, escuchando esas bandas, que se presenten, que toquen, que, este, que lleven a sus amigos, que los apoyen, este, que puedan ser seleccionados, que vayan a la final, que puedan tocar en ese gran escenario, o sea, creo que, creo que es parte importante, de, a nosotros como promotores, hacerlo, porque si no volteamos, si no vemos hacia México, si no vemos hacia nuestro público, hacia nuestra gente, pues, estamos haciendo un elefante blanco, no, es un festival, que puede existir ahora, que traigamos estrellas, y mañana que no consigamos estrellas, no existe, no, o sea, lo importante será que creemos algo, que siga existiendo una escena, porque estamos apoyando a nuestra gente, y que si al rato podemos seguir el festival, con puras bandas nacionales, es genial, no, o sea, lo que necesitamos también como público, es que la gente, se entrega la experiencia, o sea, que vaya a oír buena música, que vaya a oír buenas bandas, no solamente porque voy a oír a la gran estrella, internacional, sino porque yo quiero oír una noche de metal, y voy a ir al Maniac's Stage, a ver a cinco bandas, que son muy buenas, y que sé que la organización va a estar de lujo, el sonido va a estar de lujo, la interpretación de las bandas va a ser genial, y voy a disfrutarlo, o sea, y que yo diga, pues, todo esto paga, cuesta un boleto de 200, 300, 400 pesos, porque me la voy a pasar muy bien, como voy y los pago a cualquier bar, o los voy y los pago en cualquier lugar, de otro tipo de manifestación, pero, pero el metalero, pues, debe de ser así, saber disfrutar, pero que todos estemos comprometidos, que, este, la gente de los lugares, la gente de los equipos, que las bandas ensayen, que toquen lo mejor posible que puedan ellos, que den un excelente show, que los lugares tengan el, el mejor lugar, con el mejor equipo, la mejor iluminación, el promotor, anuncie, este, en todos lados, que, que se entere todo mundo, que va a haber este evento, pero que la gente venga con esa apertura, de divertirse, disfrutar, buenas bandas, buena música, bandas nacionales, y que no vamos a dejar a un lado, el malinchismo, si no viene fulanito de Suecia, no voy, a lo mejor, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que, en esta edición del Hell and Heaven, es el año, en el que más bandas nacionales, han metido el cartel, más o menos, siempre hemos tenido muchísimas, de pronto, este, digo, ahorita todavía no, como todavía no lo terminamos, se van a sumar más bandas, este, no he terminado de contarlas, siempre tengo como la curiosidad, ¿no? Pero a veces me, digo, cuento que tenemos, por decirte, estamos como, más del 50%, yo te podría decir, que estamos como, de un 60% o 70, entre bandas nacionales, y bandas emergentes, o sea, porque ya no les puedo, vamos a llamar nacionales, a bandas nuevas de Ecuador, bandas nuevas de Argentina, pero que están ahí también, entonces ahí tenemos, muchas bandas latinoamericanas, y también bandas de Estados Unidos, que están viniendo, que son bandas nuevas, pero que están, en el cartel con las leyendas, pero realmente así, que tú digas, que bandas legendarias, y que tienen varios discos, y que la gente los quiere ver, internacionales, yo creo que, siempre los carteles del Hell in Heaven, han sido un 30, 40% de esas bandas, o sea, la mayoría son bandas emergentes, y nacionales, sí, sí, que luego, como, me ha tocado a mí, ya en el tema de, de organizadores, te dicen, oye, ¿para qué metes, metes tantas bandas, nuevas, o bandas nacionales, no te venden boletos, entonces, porque, digo, no faltan promotores, de otras escenas, que me dicen, y todo eso, de poner un escenario, y traerlos, y, y este, si no te venden boletos, ¿por qué no agarras, a los 10 estelares, que tienes, y con eso, que lo hacen, muchas organizaciones así, pero es cuando yo digo, pues no, o sea, no, tiene que haber, las bandas nacionales, tienen que estar los amigos, tienen que estar, este, estas bandas nuevas, latinoamericanas, porque es el compromiso, que tenemos con la escena, y si no lo estamos haciendo, el festival, yo creo que se hubiera muerto, como muchos festivales, en su tercera edición, si no conseguí, los grandes artistas, que jalaren, y vendieran boletos, no habría esa bola de nieve, de, de que todo el mundo, quiere un festival, de que quiere el festival, porque se habla de él, entre músicos, se habla entre fans, se habla entre todas las bandas locales, o sea, esa es la única manera, que puedas seguir existiendo, apoyando, a los tuyos, apoyando, a tu tierra, ¿no? o sea, y, y es por eso, de que, la diferencia, que, que creo que hace el Hell and Human, con otros festivales, de otras empresas, que ellos, contratan a las bandas, que saben que les venden los boletos, y se acabó, no tienen compromiso, con nadie más, ajá, business, ajá, y, tienes, un chingo de años, haciendo eventos, pero últimamente, han sido eventos, festivales, de, todo lo que has aprendido, en los últimos años, que podrías, como recomendarle, a, a bandas, o a organizadores, que hacen eventos, más chicos, mucho más chicos, que, que cuiden, para que sus eventos, sean, exitosos, exitosos, fíjate que, hay algo, que es muy clave, que ahora, que digo, tenemos redes sociales, tenemos todo el tema, de que, digo, que todo queda registrado, y todo mundo puede opinar, y todo mundo te dice, que es lo que quiere, este, que cuando un promotor, quiera hacer un, un evento, un concierto, cerrado, un festival, este, esté seguro, de que es lo que quiere, y tenga, este, el dinero, los recursos, para hacerlo, porque a mí, de pronto, me sucede mucho, que conozco, cuates, de que yo, hago esto, tal, tal, y que, quiero hacerlo, y que tienen un contacto aquí, un contacto allá, pero no tienen el, ahora sí que el capital, para hacer el concierto, y muchas veces, lo anuncian, este, no empiezan a vender, los boletos que quieren, esto repercute, en que lo cambien, en un lugar más pequeño, no tienen el equipo necesario, no tienen la seguridad necesaria, este, a veces no le terminan de pagar, el grupo no viene, entonces, todo esto demerita el espectáculo, y, y, este, demerita la organización, entonces, ya de pronto dices, pues estos cuantos, o sea, el sonido estaba bien feo, lo metieron en un lugar bien feo, la banda se quejó, o sea, siempre tienes que estar como seguro, de tu inversión, de lo que vas a hacer, y este, y también eso, digo, que cuidar, que ya ahorita hay muchos profesionales, o sea, digo, ya la industria, hay gente que sabe trabajar, que tiene el mejor equipo, y no intentar ahorrarte dos pesos, en que decir, ah, mira, me van a prestar por aquí un backline, que no tienen ni perilla, los amplificadores, todos los cables tienen corto, o sea, tienes como que ser profesional, en ese tema, y también, este, no descuidar, este, lo que es la difusión, o sea, hacer todo tu booking, desde, desde mucho antes, hacerlo con las agencias, este, autorizadas, porque de pronto, hay el clásico promotor, que dice, es que mi primo, conoce al bajista, de fulano, y él le habla, y ya vemos, y ahí nos ahorramos, lo de la agencia, y las mandas, pues no vienen, si no está en el calendario, de la agencia, no, entonces, por más que hayas hablado, con el bajista, la novia del bajista, y le haya dicho, y el bajista te haya dicho, que si viene, pues a la hora de la hora, si no está en el calendario, no va a venir, y ya perdiste tu adelanto, entonces, muchos de esos temas, tienes que ser más profesional, o sea, hacerlo, este, por los, ahora sí que por los caminos, adecuados, y, y también, no sentarte, a decir, este, tengo a la banda, que todo el mundo quiere, y yo hago mi, este, mi nota, en Instagram, y en Facebook, y mi grupo, y todo el mundo se va a enterar, o sea, no, las redes sociales, son de pronto, muy útiles, pero también en el momento, son una ilusión, no, o sea, si tú no te dedicas, y de pronto, dejas a un lado, lo que es el estar en los eventos, estar cuando menos, con un póster, con un banner, este, algo de volanteo, estarlo moviendo, dando entrevistas, aquí, allá, que todo mundo se entere, de pronto, mucha gente, no se va a enterar, o sea, vas a hacer tu, tu promoción en redes, y a lo mejor, la gente no se entera, no, o sea, tienes que cuidar todo eso, hace 20, 30 años, o sea, toda esa difusión, toda esa producción, que ahorita ya hay, todos los espacios adecuados, para hacerla, para que la gente, te identifique como un promotor, este, viable, un promotor, que sus conciertos, son buenos, hay buen sonido, son buenas bandas, este, para que la gente, tenga la confianza de ir, y sabe que el dinero, que va a pagar en taquilla, lo va a disfrutar al 100, ¿no? Y también como público, ¿no? Que seamos más abiertos, ¿no? Que, que vayamos a divertirnos, si nos gusta el metal, no me va a gustar a mí el metal, una vez al año, que hay un festivalote, ¿no? O sea, a mí me va a gustar el metal, cada fin de semana, y si, los mejores conciertos, son el Maniac Stage, porque tienen excelente sonido, yo voy a ir a divertirme, y si toco una banda de cobras, y de las bandas que me encantan, voy a ir a ver a la banda de cobras, como voy a ver a la banda nacional, a la banda local, que tiene su música nueva también, o sea, estar abierto a todo esto, o sea, ser metalero, ahora sí que, 24-7, ¿no? O sea, y ser rockero, y que te guste, y ir a divertirte. ¿Cómo cuánta gente, se necesita, para que un evento, como el Hell and Heaven, sea posible? Diablos. O sea, ahorita que estabas diciendo todo eso, dije, ¿cuánta gente se necesitará? Fíjate que, después de los festivales, sacamos la numeralia, pero, no sé, o sea, te puedo decir que, que el día del evento están trabajando ahí, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, todo se multiplica, por ejemplo, la gente de seguridad, de montaje, los músicos, o sea, nada más, piensa, si tenemos cien bandas, y si, por cada banda, estuvieran diez personas, este, trabajando con ellos, que hay bandas que están treinta, ¿no? O cuarenta, pero dijéramos que son diez bandas, pues ahí ya, ya tenemos que son mil personas, ¿no? Nada más en, en talento, ¿no? Este, en gente que esté vendiendo, pues ponle otras mil personas, ¿no? En seguridad, estemos hablando de tres mil personas, o sea, se va sumando muchísima gente. Y de la organización, o sea, todos los días, antes de que empiece. Fíjate, de la organización, si no somos tantos, yo te podría decir, que se va incrementando, ahorita ya somos bastantes, pero así, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, un año antes, por decirte algo, somos quince personas, algo así. Son, ya, o sea, que ya es algo, ¿no? Ya se va multiplicando, ahorita, ahorita ya debemos de estar ahí, unos cien personas, todos los días, chambeando en esto. Ajá. Y otra cosa que estaba pensando, es, la organización, o sea, para hacer un, un evento, como el Hell and Heaven, que, tiene trece años, y que el evento anterior, fueron ciento setenta mil personas, eh, que lo empezaron a organizar, este año, a lo mejor, por lo menos, un año antes, y la publicidad, empezó a salir, hace, un año, y todavía le faltan, estamos a, agosto, septiembre, octubre, todavía faltan tres meses, o sea, la publicidad, empieza a salir un chingo, de tiempo antes, y la gente, ya ubica el festival, a lo que voy es, que mucha gente, hace su evento, o muchas bandas, hacen su evento, y quieren anunciarlo, una semana antes, sin que nadie, conozca su banda, o que nadie, ni conozca nada, y quieren que vaya gente, entonces, y organizándolo, entre menos de quince personas, entonces, es como, se necesita, todo un trabajo detrás, es que necesitas, te digo, aparte de tener, mucho razón, creértela, o sea, porque finalmente, todo mundo, como bando, como organización, este, sabes que se tiene que hacer, todo eso, pero el pensar, que tienes a la mejor, el mejor día, el mejor lugar, el mejor grupo, y que no hay competencia, y que lo vas a organizar, en quince días, o sea, es tirarte al pozo, tú solo, no, o sea, no es nomás, tener las ganas, es saber, o sea, este, digo, como te diré, este, tú mismo voltear, y, en la forma más crítica, decir, fulano, está haciendo algo, con quince días, y no lo va a lograrse, tú, que tú ya tienes la experiencia, o sea, tú verte, y autocriticarte a ese nivel, no, decir, no, mejor no, no lo hago, porque no se puede hacer así, claro, yo, no sé, pudiéramos, creo que cerrar aquí, el, el episodio, yo, les deseo todo el éxito, muchas gracias, a todos los que nos ven, si son haters, no mames, no hagan eso, fíjate, fíjate que es la pimienta, no, del, ahora sí, de la comida, no, de pronto, cuando alguien así, te hace enojar, o sea, ves los haters, y, y, fíjate, a mí, yo, ya lo he vivido tanto tiempo, que, que lo ves, y muchas veces, pues, te da risa, o piensas, pues, sí, en su lógica, ok, eso opinan, no, pero, por ejemplo, hay unos que te mueven, no, el otro día estaba viendo, de un escenario, uno me movió, porque puso algo, que dices, ay, pues, o sea, son cosas que dices, sí, sí tienen razón, o sea, hubo un detallito, un punto en algo que no le gustó, no, pero luego piensas, pues, bueno, junta dinero y haz tu festival, para que sea exactamente como lo quieres, no, pero sí, pero, como te diré, es parte, es parte de, mientras algo hagas, mientras más grande sea, más gente vas a tener que te critique, cuando no haya gente, que te critique, preocúpate, y no estás haciendo nada, no estás haciendo nada, correctamente, sí, yo siento que de repente estamos empezando, no empezando, ya tenemos rato en eso, vivimos en un mundo, en el que los que se, vivimos a merced de los que se quejan, a alguien no le gusta algo, y a lo mejor había un chingo de gente más, que sí le gustaba, y de repente lo quitan, porque había gente que, sí, pues eso, que de pronto, ahora lo que le llaman funar, que este, que yo veo de pronto, que están funando cosas, que artistas, que tenían 30 años, o 20 años, que habían sacado un disco, y ahora a alguien no le gusta, y ahora lo puede funar, ¿no? Sí. Entonces dices, recórcheles, ¿dónde quedó la libertad de expresión? ¿Dónde quedó todo este tema de, de, de tú ser libre, de hacer lo que quieres, porque ahora a alguien no le gusta, y te puede prohibir, ¿no? Pero digo, finalmente es parte, ¿no? ¿No? ahora sí que del medio, ¿no? Esto nos sucede, nos toca vivirlo, hay que sobrellevarlo, digo, no podemos encerrarnos en un cuarto, y decir, me dio depresión, porque me criticaron, o sea, hay que salir a, a dar lo doble, lo triple, claro. Sí. Antes, antes de irnos, yo quisiera preguntarte, si tienes alguna, anécdota, de alguna, exigencia, de alguna, de alguna artista, así, fuera de, sea poco común. Fíjate que los metaleros, no son exigentes, ¿eh? De pronto, lo que pasa es que, muchos de los grupos rockeros, o metaleros, han tenido una carrera, de 10, 20, 30, 40 años, tocando, ¿no? Entonces, saben, que las exigencias, este, payasas, son, son muy difíciles de cumplir, y que hablan mal de ellos. Yo veo que esas exigencias, suceden mucho, con los artistas, más inmediatos de pop, que con un disco, o con una canción, se, se, van a llenar estadios, de pronto, si exigen tarugadas, que dices, o sea, pero los, los artistas, este, rockeros, es muy raro, ¿no? O sea, digo, me han pedido, desde películas pornográficas, desde drogas, desde, este, ciertos vestuarios, de pronto, que quieren, este, bueno, esto, por ejemplo, no me lo pidió un artista de, de metal, un artista pop, me pidió cristalería, que ellos querían, tomar en ciertas copas, y ciertos platos, y con cierta mantelería, pero no, no, fíjate que exigencias raras, no, lo, lo raro puede ser que te pidan rentar, por ejemplo, todo el piso, de un hotel, porque no quieren que nadie los moleste, ¿no? Y que sea privada la entrada, con una llave especial, y tú, nadie pueda subir ese piso del hotel, ¿no? Los artistas, a lo mejor, más grandes, que tú, como promotor, se los puedes pagar, esos barrinches, pues se hacen, ¿no? Pero esas son como las exigencias, a lo mejor que tengan un masajista, que tengan así como esos temas especiales, pero algo así que te pidan, que tengas un elefante ahí en el camerino, no, no sucede, ¿no? No es tan raro. Órale. Y algunas bandas así que, nadie conozca que de repente, pidan, las perlas de la vieja, yo me acuerdo, no porque los mandas a freír espárragos, pues nadie los conoce, a ver, tú, ¿cómo pides eso? No, pero me imagino que de repente puede ser que lleguen, este, fíjate que, a ver, a lo mejor, a lo mejor tengo mal este dato, pero en el 2000, creo que fue el 2016, yo toqué en el Hell and Heaven, y en el mismo escenario en donde tocamos, había una banda, que esta fue la historia que escuché ahí, porque había una tina al lado del escenario, una tina con agua, y esa, si había, porque yo la vi, y escuché que el vocalista de una de las bandas, era alérgico a su propio sudor, y entonces necesitaba esa tina con agua, porque empezaba a sudar, y se tenía que echar al agua, para quitarse su sudor, fíjate que también lo escuché, no me tocó yo verlo en ese momento, digo, porque muchos de esos temas, por ejemplo, yo, sale el éjico a sí mismo, güey, qué pedo, eso lo puedo creer, digo, a mí me toca contratar a las bandas, pero ya hay otro equipo, que se encarga de, de ver catering, y todo el tema, pero este, pero sí, digo, no, no, hay cosas raras, ya me acuerdo ahorita, me han pedido cabezas de puerco, digo, hay artistas que, ¿para comer o para el show? para el show, para el show, cosas para el show, también me piden bailarinas, que se desnuden, también, sangre falsa, también me han pedido, para el show, este, bueno, también me acuerdo, una vez andaba con Didi, con este, no, con Marque Ramón, este, baterista de los, este, desaparecidos Ramones, y me acuerdo que, andábamos, pues era un día off, de un festival, y me dice, oye, podrías llevarme a comprar unas cosas, y yo dije, pues que querrán, no, dije, este, vamos a comprar, no sé, algo, si quieren México, dije algo de ropa, o que querrá, y ella me dice, no, es que quiero comprar pornografía, y yo, ah, bueno, entonces ya me pregunté, porque no conocía yo, claro está, este, donde era una tienda de, de revistas, y ahí lo llevé, y ahí estuvo como niño, viéndolas, este, y se llevó varias películas, y revistas, y todo, y dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Como porno mexicano, de todo, de todo, pero él quería, luego por ejemplo, este, el bajista, me parece, de Misfits, ya ves, ellos se dedican al fisiculturismo, también me pidió que lo llevara a una tienda de suplementos alimenticios, a comprar los suplementos que utilizan los fisiculturistas, y así de pronto, me acuerdo, llevé de tour a, a Gorgorod, si, una banda de black metal, de Suecia, y resulta que, el, uno de los integrantes, era fanático de las iglesias, y él quería ir a las iglesias, y le parecían increíbles, las iglesias de Guadalajara, por, por este, la arquitectura, y, me trajo, en varias iglesias, sacando fotos, y, también, extasiado, ¿no? se fue a uno, también, ¿quién más? Pero no las quemaba, ¿verdad? ¿Eh? No las quemaba. No, no las quemaba, aquí no se pueden quemar. Y luego, me acuerdo, el vocalista de Moon Spell, también, este, lo traje, comprando platería, que quería comprar, este, una, un detalle para su novia, que le encantaba la plata, le habían dicho que el México era la onda, y, detallitos así, ¿no? Pero digo, somos gente como nosotros. Humanos como tú y como yo. Así es. Ah, me acuerdo también los de... Alientes al sexo, unos más que otros. Varios, este, artistas de, esa vez trajimos a Steve Adler, este, ex Guns N' Roses, y venía con músicos que han estado en Rat, en Motley, creo que venía John Corabi, venían varios, y, pues, lógicamente, lo que me pidieron después de ir a, después del concierto, que querían estar en un T.D. Bar, o sea, querían ir a un, a un table, y, pues, ahí me los llevé toda la noche, o sea, que cada quien, digo, tiene sus, su cotorreo, ¿no? Órale. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, muchísimo éxito en, en el festival, ya es, en dentro de unos días, y, pues, ojalá que nos podamos, que podamos hacer una parte dos, con nuevas experiencias, nuevas anécdotas, y más consejos para todos los que nos escuchan. Bueno, pues, un placer, estar aquí, con gente de la industria, gente profesionales como ustedes, y, y esperemos, digo, verlos a todos por allá en el Hell and Heaven, próximo 3, 4 y 5, no puede faltar el anuncio, en el foro Pegaso en Toluca, y, 3, 4 y 5 de noviembre, de noviembre, exactamente, queremos que disfruten, vamos a tener 5 escenarios, más de 100 bandas, este, excelentes bandas de heavy, de trash, de black, tenemos de todo, ¿no? entonces, los invitamos a que, a los que puedan ver este podcast, que puedan ir antes, a que nos acompañen, y aquí estaremos de regreso platicando, de las experiencias que tuvimos en el festival. Excelente, y además vas a volver, porque hay que grabar las voces de lo nuevo, también, así es. Excelente, muchas gracias Juan Carlos, suerte en el Hell and Heaven. El placer es mío, gracias. Adiós. Adiós.